El domingo pasado descubrimos, investigamos y descubrimos que va a haber mucha menos gente yéndose de vacaciones este verano. Los rosarinos, los santafesinos en particular, ¿no? Mucha menos gente saliendo, yéndose, saliendo de vacaciones, pero no quiere decir que no haya menos gente de vacaciones. Va a haber vacaciones y va a haber gente que la va a querer pasar lo mejor posible a sus vacaciones. ¿Se pelopincheará más este verano? ¿Habrá más gente que se estará haciendo la pileta esa que no se la terminaba de hacer nunca? Que nunca encontraba la plata para hacerse la pileta y dice, bueno, este verano. Vamos a preguntar acá. RIC Piscina, a ver, pará. ¡Hola! Sería una pregunta. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Che? Disculpa, soy Lisandro de Botelos. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Trabajás con el mundo de las piletas acá? Ponele que sí, sí, dedico a hacer todo lo que es filtrado de pileta. Porque estamos tratando de investigar si este verano atípico de pandemia, de más gente sin irse de vacaciones, ha aumentado la demanda de piletas particulares. Sí, sí, yo creo que sí, o sea, vos te das cuenta que llamás a las personas que se dedican a fabricar piletas y están, no dan abasto. Por acá hay fábricas de piletas. ¡Hola! Cúpulas, piscinas. A ver, Che, si acá hay alguien. ¡Hola! ¿Cómo te vas, Che? ¿Qué tal? Soy Lisandro de Botelos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, viejo? Todo bien, acá andamos trabajando. ¿Trabajás acá en las piscinas? En América. ¿América piscinas? Sí, fábrica de piscinas. Che, te queríamos preguntar justo, ¿han notado para este verano que parece que la gente se va a menos de vacaciones, un incremento en la venta de piletas particulares? Sí, 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 es lo que sucedió efectivamente con todos, digamos, todas las empresas fabricantes de piscinas coincidimos en lo mismo, un aumento bastante grande. ¡Ah, mire vos! Este año atípicamente se ha vendido elementos de piscina, pero el doble. El doble, ¿no? El doble. Hay mucha gente que a lo mejor tiene un terrenito o en cualquier lado, en el patio. No, no levanta una pared y hace una pileta. Y hace una pileta. Hace una pileta, un quincho y chau. Y por el mercado de los clientes que están notando, es gente que a lo mejor una pequeña pileta en un patio, que trata de pasar el verano acá en Rosario. En Rosario o en alrededores, sí, sí, sí. Son gente que por más que tenga un terreno no grande, intenta comprar algo. O sea, así sea chiquito, chiquito también. Claro, claro, claro. ¿Venís acá al local? Sí, sí. ¿Estás armando la pileta para el verano? Sí, señor. Porque este verano mucha menos gente se va a vacaciones. Exactamente, por esa es la causa. Ah, ¿vos este verano no te vas a vacaciones y armaste la pileta? Ante la imposibilidad de ir a algún lado, lo único que queda es veranear en casa. Y por eso metiste la pileta. Exactamente. ¿Te arrancaste este verano con la pileta? Sí, sí, no tengo, la están haciendo ahora. Ah, es el primer verano. El primer verano. ¿Tenías un terrenito o las en tu casa? En mi casa que tengo un pedazo de patio. Aprovechaste y la mandaste este verano. Claro, claro. Vos sabés que es una tendencia, lo estoy investigando y es tal cual tu caso. Exactamente, por eso hay un faltante importante de cosas que no se consiguen en ningún lado. Mirá vos. Y, por ejemplo, lo que compras hoy vale 5 o 6 veces más que lo que lo compraste hace 20 días. Mirá vos. Y me preocupa la presión de agua también un poquito, si el agua va a agua. Si hablamos en las ciudades y el tipo te carga 4 o 5 pelos pinchos, estamos al horno. Claro, imagínate un barrio que triplique la cantidad de pelos pinchos. Si, hoy por hoy los edificios hasta tienen costumbre de hacer una pileta arriba del techo. Hasta arriba en la terraza, la venta, el enganche. Eso es todo agua potable, es agua corriente. Todo agua de rey, todo agua de rey. Si estamos hablando de consumo, si. Bueno, viste un patallazo que es lo que estaba investigando. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, a pasar el verano entonces. Gracias. Muy amable, viejo. Dale, ok. Chau, gracias. Ok, sigamos. Se están vendiendo más piletas para este verano que para un verano normal. Y en general hay muchas zonas de Rosario, muchas zonas de Rosario. Recibimos muchos reclamos también sobre eso con el tema de la presión del agua, ¿no? Los problemas de presión de agua por ahí aumentan durante los veranos. Y este verano va a haber más llenado de piletas. Porque va a haber más piletas que llenar, ¿eh? Bastantes más. Zona oeste. Pellegrini al 6.000 más o menos. ¿Cómo le va, señora? Soy Lisandro de Botelos, de Teleferrosario. Le hago una consulta. Acá en el barrio, ¿hay problemas de presión de agua a veces? Sí. Sí, ¿no? Sí, tenemos falta de presión de agua y ahora con la cuestión de las piletas, peor. Por eso, por ahora se viene un montón de piletas nuevas, parece. Sí. Ah, ¿estás viendo que en el barrio hay muchas más pelopinchos, muchas más piletitas? Sí, sí. Claro, para pasarlo un poco mejor. Pero con él, la gente ya no sabe qué hacer con las criaturas. Claro. Estamos cansados de estar adentro y algo hay que hacer. Ah, ¿estás viendo más los patios de las casas, más piletitas? Las piletas, sí. Sí, sí. A ver este flaco. Calido, hola, ¿cómo te va? Soy Lisandro de Botelos, de Teleferrosario. Che, acá por el barrio, ¿son del barrio o la zona? Sí. ¿Hay algunas veces problemas con el agua, presión de agua? Sí, yo no tengo agua en casa. ¿No tenés agua? No, no tengo agua. ¿Pero porque no tenés agua? ¿Porque no te llega, no te sube? No sube el tranque. Ah, mirá vos. O sea, vos no tenés agua porque no te sube por la presión de agua baja. Claro, no hay presión de agua. Mirá vos. Gracias viejo, muy amable. A veces sí, más en verano, pero sí, 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 suele pasar. Más en verano que en invierno. Puede ser un problema más este verano entonces. Calculo que sí, yo creo que está intensificado porque todos van a quedar acá en la zona. ¿Menos gente se va de vacaciones? Sí, por eso. Claro. Esa es la realidad, todos vamos a pasar por lo mismo. Señora, en general, acá por la zona, por el barrio, ¿puede ser que haya problema de presión de agua? Sí. ¿Sale poco? Sí, y más en esta temporada que están todos con las piletas. Eso, por eso estamos investigando, porque está mucha gente metiendo pileta en el patio. Y sí, y sí. Miedo a la pandemia y la situación económica. Claro. La gente como nosotros no podemos. Así que estamos limitados. Pelopincho en el patio. Pelopincho y manguerita, patita en la palangana. Totalmente. Y que suba el agua, y que suba el agua. Y que suba el agua, nomás. Gracias. Dale. Chau, papi. Chau. Patea. Gambetea. Frena. Corre. Saltá. Conectá. Entrená. Sports 78. Rosarino. Por deporte. Impresionante la cantidad de gente en los negocios de pileta, vendiéndose mucho más piletas. ¿Cuánto costará de agua llenar una pileta? Pelopincho. Estándar. Una pileta de un edificio en relación al consumo de agua de una familia un día normal. Le voy a llamar a Guillermo Lanfranco. Hay de aguas santafesinas para preguntarle eso y después para preguntarle sobre la presión de agua también, ¿no? Es, hay problemas de presión de agua en general en la ciudad de Rosario, en distintas zonas, en muchas zonas de Rosario. Imagínate con llenado de piletas. Imagínate este verano con más llenado de piletas que un verano normal. Le voy a llamar a Guillermo Lanfranco de aguas santafesinas. A ver si me atiende. Suena. Vamos a ver si me atiende Guillermo de aguas. Mirá, tiene el loguito. Guillermo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Vos? Muy amable. Gracias por atenderme, Guillermo. Bueno, acá estoy haciendo votos en la calle, hablando mucho con la gente y cada vez que paro algo, alguien me dice que no se va a ir de vacaciones por cuestiones sanitarias y cuestiones también económicas y también que está preparando su patio o ese terreno olvidado que tenía para hacerse una pileta o armando la pelopincho en el patio. Bueno, hay un boom de fábrica de piletas este verano en Santa Fe y en Rosario en particular. Antes de charlar, primero preguntarte si están teniendo este mismo diagnóstico. Un consumo de agua mucho mayor por más gente quedándose en Rosario y en Santa Fe. Bueno, sí, es exacto el diagnóstico y tiene que ver con esta nueva situación, esta nueva normalidad, como se le llama, que tenemos y que sin duda va a tener que ver algo con nuestro servicio. O sea, esperamos que haya mayor consumo porque hay mucha gente que no se va a mover de su hogar y también porque, como bien vos comentabas, aparentemente hay datos de que hay mucha gente que está comprando la pileta de lona o se está haciendo la pileta de material en algún rincón del patio donde antes había un jardín. Claro. Entonces, bueno, eso sin duda es un dato que tenemos que tener en cuenta porque hay una posibilidad de que el sistema nuestro esté más exigido. O sea, nosotros tenemos plantas potabilizadoras que producen agua de calidad en cantidad suficiente, pero para consumo humano, es decir, para bebida, para higiene personal, para la limpieza del hogar, no para llenar piletas. Por lo tanto, bueno, tenemos la previsión de que va a ser un verano en ese sentido más complicado que otros anteriores. Ah, el agua que tenemos y que usamos no contempla llenado de piletas. Mirá vos. ¿No sabías? No, no estaban nuestros planes, digamos. No entiendo. Claro, va a haber un incremento entonces de demanda. Estimamos que sí. Siempre, obviamente, en el verano el consumo es mayor. Por lo tanto, esta exigencia hace que los sistemas nuestros estén al máximo de su capacidad. Y hay un datito que yo no te dije que es importante, la bajante del río, que también es algo extraordinario. Es una combinación, digamos, de dos cosas que no son buenas exactamente. Nosotros tenemos una altura del río que hoy, en estos días, debe andar en los 30, 40 centímetros, cuando debería estar en 2,50 metros, 3. O sea, estamos con un río 2 metros más bajo de lo que tiene que ser. Claro. Esto que provoca que haya mayor trabajo de las bombas, los sistemas se rompen más porque trabajan con mucha más exigencia. Hoy el mayor problema lo tenemos a la orilla del río, donde nosotros sacamos el agua. Por eso estamos instalando más bombas para tener mayor capacidad para sacar agua del río y para potabilizar. Pensando en dos cosas. En el verano con mayor consumo y también en esta bajante que iba a durar dos meses y ya lleva un año y medio. Entonces, Guillermo, no soy muy optimista. Es medio una tormentita perfecta la que se armó con el tema del agua en Santa Fe y la pandemia encima y en verano. Sí, lo que estamos nosotros tratando de hacer es comenzar a encender una alarma y a exigir también algún tipo de responsabilidad a parte de los usuarios. Nuestro servicio es la mitad de nosotros captando, produciendo, distribuyendo el agua a cada hogar y la otra mitad de cada usuario en su casa haciendo un uso racional de ese servicio. ¿Qué es hacer un uso racional? Te quiero preguntar para charlar sobre eso. ¿Cuánto consume una pelopincho estándar en una casa, en un patio? Ni hablar de una pileta de un edificio. Cada vez más piletas en edificios hay en Rosario. ¿Y cuánto consume en relación a una familia por agua para higienizarse y cocinar por día? Mirá, una pileta de 5.000 litros, que son las que hoy uno ve prácticamente en cualquier lado, está alrededor del consumo equivalente a 25 o 30 personas por día. Si yo estoy todo el tiempo renovando el agua con una manguera, estoy desperdiciando miles de litros por día y multiplicarlo por la cantidad de piletas que puedo tener en la ciudad de ese tipo. Entonces, lo que se usa para purificar es renovar el agua. No, esa misma agua que tengo en esa piletita la puedo conservar. ¿Cómo? Agregándole una tacita de café de agua lavandina por día, evitando que los chicos entren con los pies sucios y no poniendo al lado un fuentón, una panagán, un balde para que se enjuane los pies. Si no la uso, la tapo con una media sombra, con una tela, con un plástico negro, eso que muchas veces se ven. O sea, son medidas muy sencillas que no atentan contra el uso que le damos, que lo ayudan a conservar. El famoso cuidar el agua, literalmente, cuidarla protegiendo el agua también, para usarla después y no estar cambiándola todo el tiempo, ¿no? Es así. No queda otra... Y hablaba de presión de agua. En Rosario, bueno, son muchos a mí los reclamos que nos llegan. Hay muchos sectores, algunos mejor, otros muy bien y otros no. Otros con graves problemas de presión de agua en invierno. Imaginate en verano, imaginate con piletas, imaginate con más piletas. ¿Por qué hay problemas de presión de agua en algunos sectores de la ciudad, Guillermo? El sistema de agua en Rosario es una sola, no está dividida. Técnicamente es imposible sectorizarla por zona. Solo tenemos dos grandes estaciones de bombeo y a mayor la distancia de esas estaciones, la presión va disminuyendo. En el 99% del sistema tenemos presiones de acuerdo a la expectativa que se puede recibir agua potable. A veces, en esos días que mencionábamos, si yo tengo una térmica de 40 a 45 grados y de noche, cuando se produce la recarga de los tanques domiciliarios, cuando hay menos consumo, y yo desde mi estación de bombeo elevo el agua a esos tanques, si tengo 35 grados o 30, que ha pasado algunas noches de verano en Rosario, y ahí se nos empieza a complicar el servicio porque no tengo tiempo de descansar el sistema, de reponer la carga de agua. Porque la gente sigue consumiendo agua hasta de noche, decís. Exactamente, porque sigue llenando las piletas, o porque riega, refresca el frente de la casa con una vanguera, o riega el jardín fuera de horario. Es decir, todas las conductas que, insisto, no están directamente asociadas a lo esencial, que es el agua de bebida, de higiene personal y de limpieza. Mirá vos, ¿sabes qué? Es importantísimo la noche, la noche de no consumo para el restablecimiento del sistema, para que funcione el sistema, es muy importante los descansos de consumo de agua. Exacto, la noche es el descanso de nuestro sistema, es como el sueño que se repone todo el sistema con la carga de los tanques. Vos vas a escuchar en muchos lugares, insisto, en un sitio en particular, donde siento de noche la carga del tanque y en el resto del día ese tanque no carga. Pero esa reserva me permite a mí pasar el día con los usos que necesito de agua potable. Está claro. Entonces, es probable que sea un problema, pero es muy importante también el consumo responsable del agua, y también que la gente necesita agua para pasar el verano, Guillermo, que es indudable e inevitable. Es indudable. Lo que sí, bueno, insisto, es la excepcionalidad de este momento. Exacto. Nadie preveía que, por ejemplo, la bajante del río, por lo que dan, se extiende dos, tres meses. Claro. Llevamos casi un año y tres meses, y los pronósticos indican que esa bajante se va a extender probablemente hasta el otoño e invierno próximo. Claro. Que ya no es una bajante, ya es un río nuevo, digamos. Tenemos un Paraná que es la mitad de lo que era en este momento. Bueno, es un panorama preocupante, pero bueno, hay que tratar de atravesar el verano. Hay que pasar el verano, en vez del invierno hay que pasar el verano. Es un panorama preocupante, pero que si podemos todos hacer un uso responsable y solidario de este servicio, yo creo que lo vamos a transitar de la mejor manera posible. Gracias, Guillermo, muy amable. Muchas gracias. Gracias a vos, un abrazo. Nos vemos pronto. Chao, hasta luego. Gracias. Verano. El verano, en Rosario, con este clima tropical, que ya no es más el clima que teníamos, con este nuevo clima que tiene Rosario, en verano, en pandemia, con este Paraná que tenemos ahora, que no es el mismo Paraná que teníamos hace 15 años atrás, hace 5 años atrás, es la tormenta perfecta. Más que la tormenta perfecta, es la sequía perfecta.